Estamos con Juan Rodríguez, jugador de NASCAR, otro de los equipos que se suma a la Liga de Atlántida. Hoy comenzó su campeonato. ¿Cómo se sintieron? No lo comenzaron con el pie derecho, pero bueno, esto recién empieza. Y como es la primera vez que venimos a este campeonato, estamos bajos, estamos bajos, no es lo que pensábamos. Teníamos otra idea de lo que íbamos a jugar y no se pudo dar. Es difícil, sí, que siendo guachos nosotros, que ellos tengan más físico, es difícil jugar contra ellos, pero dentro de todo tenemos una idea de juego y es lo que intentamos jugar. ¿Con qué objetivos viene NASCAR a este campeonato? Mantenernos y levantar, levantar el nivel que vimos en esta partida, que es levantarlo mucho. Y si se puede ascender y si se puede dar las cosas, ascender. ¿Cómo se va a preparar esta semana el equipo de cara a lo que se viene teniendo en cuenta que hoy arrancó flojo el campeonato? Y vamos a intentar entrenar más, estamos con el peso de que ellos son más grandes físicamente, nos superan por bastante y la idea es dar más velocidad que lo que podemos dar nosotros ante ellos que son más grandes físicamente. ¿Cómo se formó este equipo de NASCAR y cómo llega a la Liga? No, es un equipo de amigos, se ocurrió para despedir a un amigo que se va a España y vamos a intentar levantar lo que más podamos por él, que se va a ir y que es la última vez que lo vamos a ver este verano. Bienvenidos a la Liga, suerte en lo que se viene. Muchas gracias. 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 Gracias.